Hola, ese es el Pastor Héctor Dueñas de la Iglesia IBB de Homestead. Este domingo voy a celebrar mi cumpleaños. Voy a cumplir 50 años. Voy a celebrar también otro año como Pastor de la Iglesia. Vamos a celebrar el aniversario de la Iglesia. Pero no lo quiero ser solo. Ven, sea mi invitado y le hago a ustedes el regalito. Vamos a tener postres, cake, pastelitos, vamos a tener refresco. Es una iglesia familiar. Somos una iglesia pequeñita, creciendo, pero muy amable. Quiero que estén conmigo, por favor. Vengan, estén ahí los días y media. Si quieren traer algo, traen algo. Traen un postre, una carnita, un chicken wing, no sé. A mí me gusta la carne. Pero si no, vengan. No se preocupen de lo que tengan puesto. Yo lo que quiero es celebrar mi cumpleaños. Vamos a tener un tiempo fantástico. Vas a salir alegre. Vamos a salir temprano y los quiero conocer, ¿ok? Mi nombre es Héctor. Cualquier pregunta, denme una llamadita, ¿ok? Márcame por el teléfono, 786-547-0803. Es mi celular personal, 786-547-0803. Y los vemos ahí, ¿ok? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.